¿Estuviste tú relacionado a la muerte de Valentín Elizalde? No, para nada. ¿Y de dónde sale esto? ¿De dónde se desata precisamente todos estos rumores? Pues, no sé, ya casi 14 años de esto. La verdad, yo, como le comento, bendiciones para toda la gente que está diciendo esto, pero relacionado jamás en la vida. ¿Tú cómo te sientes precisamente de los ataques que has recibido? No, yo me siento tranquilo, con la frente en alto, como le comento, tranquilidad en mí, paz, armonía. Las mentiras tienen caducidad, todo el tiempo lo he dicho yo. Estoy súper contento, más feliz que nunca. Yo sé que tiene que haber de todo. Vitano, ¿qué opinas precisamente de las declaraciones que dieron el gallo y el flaco Elizalde, donde ellos dejan entrever que sí creen que tú hubieras tenido algo que ver relacionado precisamente con la muerte de su hermano? Yo lo que pido son bendiciones para ellos, es lo que pido para ellos y para toda la gente que está especulando todo esto. Tano Elizalde está con la frente bien en alto, como le digo, con una tranquilidad y una paz y una armonía que jamás había tenido. ¿Cuál es la pregunta que me dijo? De la señora Camila Elizalde que externó su disgusto porque tú y la ex esposa de Valentín tuvieran una relación amorosa. Pues es que el amor es lo más precioso del mundo, estoy enamorado, así se vieron las cosas, gracias a Dios y la verdad yo no tengo nada contra ella, al contrario, bendiciones. A ver, a ver.